Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde esté cada quien. Bien, estamos con una nueva entrega de este video semanal de los movimientos en la pandemia. Y hoy quiero empezar con algo que recuperé ayer de mis papeles, que es una frase del subcomandante insurgente galeano de hace cinco años en el encuentro sobre la hídra capitalista. Y él decía, el asunto es que lo que nosotros zapatistas miramos y escuchamos es que viene una catástrofe en todos los sentidos, una tormenta. Y continúa diciendo que la sorpresa de ellos, de que la inmensa mayoría sigue haciendo lo mismo que antes, seguimos haciendo lo mismo que antes, con marchas, con elecciones, con encuestas, con mítines, y lo decía irónicamente, pendientes del aplausómetro. Traigo este tema porque es evidente que para los hombres y las mujeres que juegan su vida, que dedican su vida a estar abajo, entre los pueblos, la tormenta, la catástrofe que vivimos hoy, no es algo nuevo. Ha sido lo habitual en las últimas décadas, desde que el sistema se ha hecho mucho más brutal y abusivo. Entonces, no es que sean unos genios zapatistas, es que en la cotidianeidad están viviendo algo distinto a lo que viven las clases medias o lo que viven quienes están con una cierta comodidad de vida. En ese sentido, hoy nos vamos a Buenos Aires, Argentina. Nunca, no hemos hecho ningún programa todavía de Argentina. La situación en Argentina está compleja porque la cuarentena es muy pesada. Y allí vamos a conversar con un padre, Carlos Olivero, Charlie. El padre Carlos vive desde el año 2002 en una villa, que es la más grande de Buenos Aires, que es la Villa 21-24, y además el barrio Zabaleta, en la parroquia de Caacupé. La Villa 21-24 tiene 80.000 habitantes, tal vez más ahora. Los datos son muy azarosos siempre. Ya llegó allí en el momento de su formación, como seminarista. Ya lleva 18 años. Yo conocí la parroquia de Caacupé. Caacupé es el nombre de una virgen paraguaya, hace como 15 años, donde tuve el placer, el privilegio de conocer al que era el padre encargado de la parroquia, el padre Pepe Di Paola, que ya no está en la villa, está en otro lugar. Y en ese lugar me comentaba que la parroquia la hicieron, no una empresa constructora, no un privado, no el Estado, sino los vecinos y las vecinas, con sus manos, en Minga, los fines de semana. Y como muchos de ellos son paraguayos, decidieron ponerle parroquia de la Virgen de Caacupé. Y en todo el predio donde está la parroquia, hay imágenes pintadas también por los vecinos y las vecinas. Y una de ellas, que siempre me impresiona y me emociona, es la del padre Carlos Mujica, que fue uno de los precursores de los sacerdotes que trabajan en las villas. Las villas son los barrios populares más pobres y más informales. Y el padre Mujica pagó con su vida el compromiso con los pobres. Fue asesinado en el año 74 por la AAA, la banda criminal AAA, Alianza Anticomunista Argentina, grupo paramilitar, creado desde el poder. Y hoy el padre Carlos, de alguna manera, es un continuador de todos estos trabajos. Se inscribiría dentro de lo que en Argentina se denomina curas villeros. Los curas que viven en las villas, que no ayudan a los pobres, que viven con los pobres, que han hecho su opción por los pobres de una manera radical y completa, integral. No es lo mismo ayudar A que vivir con. Ese es un nivel de compromiso superior. Una vez leí un texto de los curas villeros que textualmente decía hace ya años, no recuerdo bajo qué gobierno, creo que bajo el gobierno de Macri, no venimos a las villas a educar ni a politizar a nadie. Venimos a aprender. Y esto es parte de esa ética brutal, la ética de la coherencia de vida de los curas villeros. Y hoy, del otro lado de la pantalla del padre Carlos Olivero. Hola Charlie, un gusto escucharte. Queremos saber qué haces, con quiénes, cómo vivís, qué pensás, qué sufrís, qué dolores. Queremos escuchar. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Y muchas gracias también por la presentación tan linda. Bueno, dijiste mucho de la parroquia. Yo estoy en Cacupé desde el 2002, y la tarea siempre fue acomodada al momento. En ese momento, en el 2002, hubo que hacer comedores. Fuimos haciendo en los distintos sectores del barrio. También un tiempo después entendimos que las chicas, los chicos, estaban demasiado en riesgo, y entonces empezamos a organizar en todas las capillas. Tenemos varias capillas, las fueron armando los vecinos de cada sector, así como comentabas vos, que hicieron la parroquia. Y ahí fuimos organizando espacios para cuidar a los chicos y a las chicas, entonces a los jóvenes. Y eso tiene un montón de espacios, ¿no? Un club, exploradores. Después empezamos a hacer hogares, porque empezaban a aparecer personas que no tenían con quién vivir, entonces empezamos a hacer hogarcitos para abuelos, para personas que estaban en calle, para adolescentes. Después, hogares de día hicimos. Y después, con la irrupción de la pasta base, también nos pusimos como en sintonía de esa respuesta, y fuimos organizando también centros barriales. Entonces tenemos varios centros en el barrio, en distintos sectores. Tenemos también una casita para personas trans. Tenemos una casita, un hospitalito, para personas que están con tuberculosis y HIV. Tenemos también una casita para liberados, personas que, desde ahí acompañamos, personas que están privadas de su libertad, y los acompañamos cuando salen, también. Bueno, y después tenemos cosas en el plano educativo, una gran escuela de formación en oficios, donde también hay emprendimiento, donde se trabaja. ¿Cuántos chicos van a esta escuela, Carlos? Y más o menos, en la escuela de oficios, irán unas mil personas por cuatrimestre. Y después tenemos, bueno, dos jardincitos de infantes, un lugarcito para embarazadas, o que recién nacieron los bebés, para acompañarlas en ese tránsito. Una primaria y la secundaria. ¿Con cuántas personas trabajarían en este complejo? Porque esto es Hogar de Cristo, ¿verdad? Esto es, el Hogar de Cristo es más todo lo que está vinculado con el cuidado de las personas más vulnerables. Personas en calle, personas en consumo, personas también de la población trans, lo de los liberados, el hospitalito. Tenemos una granja para mujeres con sus hijos, para pibas que están consumiendo Paco y que, bueno, están con los nenes. Fuera del barrio es la granja. Exacto. Y eso me contó el padre Pepe y que el momento de reinsertarse en el barrio es el más complejo una vez que han tenido un aire y han dejado un poco el consumo. Bueno, ahí tenemos cooperativas y todos los pibes y todas las pibas que estuvieron haciendo un caminito para ordenar la vida, trabajan también acompañando a otras personas. Entonces, en este momento estamos visitando unas 300 personas en el Servicio Penitenciario Federal. Pero los que van a visitar son otros compañeros, compañeras que estuvieron privados de su libertad, que conocen esa situación, que saben lo que es luchar por la esperanza y la importancia también, su vida, su testimonio. Mirá que no estás solo, cuando salís estamos, tenés dónde ir, si no tenés para vivir nosotros estamos acá, ¿no? Entonces trabajan también en estas cooperativas. No me dijiste con cuántas personas trabajan en el barrio, deben ser varios miles. Sí, la verdad que no te lo puedo decir, Raúl, porque son varios miles de verdad y no lo tenemos cuantificado. Pero, no sé, pensá, los chicos exploradores son unos 1500. Por el circuito del Hogar de Cristo, capaz que pasan unas mil personas por año. Te decía de la Escuela de Oficios, en los comedores, nosotros en este momento tenemos nueve comedores, qué sé yo, comerán 200 personas. En este momento, ahora de pandemia, mucho más, ¿no? En cada uno. Es imposible pensar, cuantificar, ¿no? Y lo que sí es lindo es esto, de la misma manera que vos decías, Raúl, que cuando se construyeron los espacios, los construyeron las vecinas y los vecinos, de la misma manera son las vecinas y los vecinos los que llevan adelante todos estos trabajos, todas estas tareas, ¿viste? Quiere decir que un niño o una niña del barrio puede pasar años de su vida en diferentes espacios que son gestionados por los propios vecinos, autogestionados, espacios propios de ustedes, construidos con las manos de la villa. No solo pasar años, puede pasar toda la vida, tenemos también espacios para vuelos, toda la vida, toda la vida. justamente una de las cosas que buscamos es que hubiera propuestas sólidas para cada grupo del barrio y es el mismo barrio el que cuida. Nosotros, la tarea nuestra, muchísimo de esto se hace como a pulmón, pero hay algunas cosas que requieren como un dinero distinto y bueno, una de las tareas nuestras es gestionar ese dinero, no es conseguir que los gobiernos pongan esa plata y que se distribuya bien en el barrio. O sea, ustedes lo que están construyendo es otra realidad, otro mundo que el mundo de la droga, de la acumulación de capital, que el mundo del sistema, digamos. Están construyendo, no creo que sea una isla, sino están abriendo espacios que son distintos a los hegemónicos. Mira, Raúl, te lo conecto con lo que decías antes, que vos decías que nosotros somos conscientes que venimos a aprender, más que venir a construir un mundo distinto, venimos a conectarnos con lo que ya está. Vos pensá que nuestro barrio es un barrio de inmigrantes, gente que vino como porque no tenía acceso a la salud, al trabajo, y está tan lejos de la estigmatización de los medios amarillos de comunicación. Yo creo que la Villa 21 es el mejor barrio de la Ciudad de Buenos Aires, pero te lo digo, no te lo digo como un eufemismo, estoy convencido de esto, porque la solidaridad, el nivel de organización, la verdad es que es una cosa preciosa. La semana pasada unas chicas de las asambleas territoriales de Chile me decían pobre es el que no tiene red, el que no tiene vínculos, el que no tiene, el que está solo porque no tiene, porque una de las chicas estaba infectada y dice nunca me faltó una bolsa de comida. Sí, sí, aparte, viste, eso es un problema de los gobiernos, viste, que piensan como si solamente fueran cosas y el vínculo como el calor, el cariño, eso es lo que nos humaniza, como eso no se puede presidir, es tan necesario. Entonces, el planteo de la parroquia es ser familia. Claro, o sea, el barro, por hablar bíblicamente, el barro que es la vida ya está ahí. Ustedes son una mano más que está amasando el barro junto a miles de personas de la villa. Sí, sin duda, sin duda, es exactamente eso. O sea, nosotros estamos en una posición súper privilegiada, Raúl, porque imagínate, entre, es un barrio inmigrante, la gente que viene del campo, que tiene tradiciones capaces, como que en las ciudades se perdieron, hay gente que viene con una concepción también de lo religioso, muy fuerte, arraigada, si a eso vos le sumás que la iglesia estuvo en el barrio en los peores momentos, resistiendo los intentos de erradicación, peleando por los servicios, entonces, cuando el gobierno creía que no tenía que haber villa, la iglesia vivía y peleaba con los vecinos, si vos sumás tres o cuatro cosas, que estamos en un lugar recontraprivilegiado, que nos permite también catalizar esa organización. Como estamos haciendo un programa con gente, aunque no es para Colombia, pero la gente es de Colombia, me gustaría recordar al padre Camilo Torres, como ejemplo de los sacerdotes del tercer mundo y de aquel periodo tan rico. Y me gustaría recordar, porque alguien lo dijo estos días a propósito del Papa Francisco, cómo San Francisco de Asís rechazó el aislamiento y hablaba de algo tan noble como abrazar al leproso, y lo hacían, que no era abrazar al leproso, que sí, la entrega, también era abrazarse a uno mismo, abrazar las miserias que todas y todos tenemos en nuestro cuerpo. Pero de lo que quiero hablar es de la pandemia en la villa, una villa que ya estaba castigada por la tuberculosis, como todas las villas, por el HIV, por el dengue, por los presos y presas, ¿qué está pasando hoy y qué están haciendo ustedes hoy en la villa de Barracas, la villa 21-24? En primer lugar, Raúl, te digo que lo que hace la pandemia es hacer emerger todo lo que no estaba resuelto. Nosotros vemos que es un desastre, aparece ahora, ya lo veíamos, pero ahora lo ve la sociedad, las respuestas para las personas que están en calle, son un desastre, que es un desastre el tratamiento de las personas privadas de su libertad, y que no está pensado cómo es el egreso. Y ahora aparece la necesidad de los servicios básicos, porque te dicen lávate las manos y no tenés agua. Aparece la precariedad del trabajo cuando se declara una pandemia, y todo nuestro barrio, que no puede salir a laburar, resulta que trabajaba para conseguir el mango diariamente, y no tiene capacidad de ahorrar, de juntar, de almacenar, y entonces emerge todos los problemas que teníamos. Eso es lo primero que te digo. Nosotros nos organizamos en primer lugar por la cuestión del hambre, y acá hicimos tres cosas. En primer lugar, traemos más comida y los comedores multiplicaron por tres su concurrencia. En segundo lugar, porque aparte viene gente que nunca jamás vino a un comedor. En segundo lugar, que, bueno, también multiplicamos muchísimo la entrega de mercadería. Y en tercer lugar, también pusimos nuestros espacios para los dispositivos de lancés, la oficina de nuestro país que otorga los subsidios, porque esas cosas se hacen por internet y la gente no tiene internet, entonces ahí hicimos fuerza para que vinieran y le hicieran los trámites a la gente en el mismo barrio. Eso en lo que respecta a la emergencia alimentaria, que es una pelea diaria, porque la verdad que conseguir la mercadería es una pelea diaria. A veces los gobiernos empiezan a marretear, empiezan a querer ahorrar, la burocracia, lo lentos que son para poder, claro, como tardan seis meses en pagar, después nadie les quiere vender y empiezan un montón de problemas. ¿Qué más están haciendo aparte de la emergencia por el hambre? Porque yo me imagino que la pandemia tiene una parte que es la comida, la urgencia, y otras partes que son de salud, pero que son también psicológicas, que son también problemas mucho más menos materiales, menos inasibles, menos asibles, ¿no? En lo que hace a la emergencia sanitaria, en primer lugar, nos juntamos con todas las organizaciones del barrio, hicimos un relevamiento de las personas mayores y las personas con factores de riesgo, y a todas esas personas les propusimos que se queden en la casa, que no salgan de la casa por ningún motivo, y nosotros les hacemos todos los trámites, les llevamos la comida, los medicamentos, si tienen que hacer algún trámite, lo vamos a hacer, la propuesta es que las personas, sobre todo las que viven solas, que pueden aislarse bien, que puedan hacerlo. La segunda es que tenemos, que armamos hogarcitos, pequeños hogarcitos, varios, en el barrio, pequeños hogarcitos, no un hogar para muchos abuelos, sino muchos hogares para pocos abuelos, abuelos, abuelas, donde la persona que vive en una situación un poco hacinada, con con los hijos, los nietos, las nietas, como bueno, puede irse a vivir ahí, en un espacio más cuidado. Después que armamos un censo de enfermeras y enfermeros del barrio, entonces armamos las postas de vacunación bien distribuidas, son unas 63 hectáreas más o menos el barrio, entonces distribuimos postas por todos lados y a las personas que no tienen capacidad para moverse, fuimos a la casa. ¿De qué vacunan? El antigripal, en este momento la discusión es por contactos estrechos, porque esas personas no tienen posibilidad de aislarse y hacer cuarentena como se hace en otros barrios, porque la subsistencia es diaria, porque los espacios son hacinados, entonces estamos discutiendo eso con el gobierno, empujamos este plan detectar para que vengan a los barrios y bueno, ahora ya empezó este lunes pasado en nuestro barrio de venir a hacer un rastrillaje de contactos estrechos y febriles, personas con fiebre, y eso como una búsqueda activa con el tema del hisopado y eso. También tienen una colaboración estrecha con las organizaciones sociales de las que vienen del periodo piquetero imagino y otras que me imagino que echan una mano ahí en el tema del barrio. Absolutamente trabajamos juntos porque viste codo a codo Raúl este tiempo también si hay algo que tiene es que las pequeñas diferencias que podíamos tener no están en este momento estamos todas y todos trabajando por lo que hay que hacer que es cuidar el barrio. ¿Y cómo están anímicamente los jóvenes los chicos las chicas que en general son los más inquietos los más zarpados también pero me imagino que lo deben estar pasando especialmente mal porque los que somos más adultos bueno tenemos ya una vida hecha pero los pibes los chicos cómo están? La propuesta nuestra justamente de cuidar el barrio fue para los más jóvenes porque imagínate una persona que ya tiene más edad o que fue acumulando en la vida como otras dificultades de salud está mucho más expuesta entonces nosotros hacemos una propuesta para todos los jóvenes varones y mujeres del barrio hay algunos pibes que también por la tensión en la casa por la pobreza en este momento se está poniendo un poquito violento el barrio también hubo algún posicionamiento abusivo de las fuerzas de seguridad entonces todo eso sube la temperatura del barrio violencia doméstica bueno también sí claro también imaginante en todos lados no cuesta porque hablaba con compañeras de Córdoba y hacían la siguiente descripción ahora los maridos pasan muchas horas y decían muchas como que se les hacía la vivencia tan estrecha más pesada que lo habitual a todos absolutamente sí también con las chicas y los chicos viste como sí después estamos también organizando protocolos adaptados para el barrio porque hacemos videitos que puedan circular por whatsapp flyer esas cosas porque vemos que la comunicación del gobierno es una comunicación general y que necesitamos nosotros adaptar eso a nuestra realidad ustedes no dicen quedate en casa en la casa decís quedate en el barrio exacto quedate en el barrio ahora cuando después una persona que tiene que ir a trabajar porque trabaja en un hospital hace limpieza o tiene que volver a una casa donde hay personas mayores ¿cómo vuelve? ¿qué tiene que hacer cuando vuelve a la casa? teniendo en cuenta que viven todos en una habitación y que duermen todos juntos en una misma cama adaptamos los protocolos a las realidades del barrio si hay que en un barrio donde no entran los sistemas de emergencias las ambulancias ¿qué pasa si encontramos una persona con fiebre? ¿cómo hacemos para llevarlo? ¿son las organizaciones los que van a llevar? ¿cómo haces para que si esa persona da positivo las personas que están al frente del comedor o de la organización comunitaria no tengan que encuarentenarse después? eso implica un montón de preguntas que hay que pensarlas y entendemos que la comunicación es segmentada ahora le propusimos al gobierno esa comunicación le vamos a nosotros le vamos pasando como las preguntas nuestras intuiciones y nos dijeron que que le iban a hacer Carlos los compañeros de las favelas de Río con los que estuvimos la otra semana nos decían que en este momento hay mayor organización que antes de la pandemia que la organización se hizo más sólida me imagino que allí también porque no es una cuestión ideológica es la necesidad ahora un poco para ir dándole cierre a esto vos cómo ves el futuro porque yo creo que las clases dominantes más allá de los gobiernos le han visto el gusto a esto ¿no? al encierro a los pobres ahí contenidos probablemente estén tentados de de hacer un sistema no igual al actual pero no muy distinto tampoco en el cual haya un privilegio de las clases medias y un mayor encierro de los sectores populares entonces vos cómo cómo imaginás el de aquí para adelante mira Raúl yo veo un escenario bastante difícil porque esto me decía un compañero el otro día del MTE me decía claro en tiempos de guerra aceptamos economía de guerra pero cuando no haya guerra cómo vamos a hacer ¿no? cómo convencemos cómo contenemos ¿no? o sea si no hay guerra las necesidades explotan y las demandas explotan entonces yo veo un escenario bastante difícil para adelante por un lado por otro lado también nosotros cuando nos juntamos con las compañeras y los compañeros y vamos definiendo una estrategia siempre buscamos tener como una mirada de corto y largo alcance queremos hacer una respuesta para hoy que deje una capacidad instalada en nuestros barrios eso es una búsqueda que tenemos y lo tenemos muy presente una de las enseñanzas que quedan en este momento que nosotros tenemos que de alguna manera subrayar lo primero que se leyó es que claro con el mercado no alcanzaba hacía falta el Estado nosotros vemos que con el Estado solo no alcanza como o sea que no hay una respuesta de cercanía cariñosa que conozca verdaderamente la realidad de los barrios al margen de la organización popular entonces lo que venga tiene que ser con la organización popular o sea no puede no puede ser al margen y esto no significa que las compañeras y los compañeros ocupen cargos significa que no bajemos los brazos de la organización o sea entendemos que es por acá que no puede faltar esto ¿querías agregar algo más Carlos? no nada gracias Raúl bueno muchas gracias a vos padre Carlos Olivero parroquia de Cacupé Villa 21 24 y Zabaleta Buenos Aires y me quedo con lo último que dijiste ¿no? a veces el capital ayuda a veces te tiran una limosna el Estado a veces ayuda pero si no tenemos la organización popular si nuestros pueblos no están organizados comunitariamente con su cultura con su territorio con sus saberes y vaya si hay saberes ahí si no tenemos la organización popular y los saberes y la comunidad la pandemia nos va a llevar por delante así que muchas gracias Carlos estoy esperando que se levante estas fronteras artificiales que ha creado el colonialismo para ir a darles un abrazo ahí de nuevo en la parroquia de Cacupé y una mano y una mano un abrazo enorme de todo corazón muchísimas gracias Raúl muchas gracias nos estamos viendo